bienvenidos al diario de construcción de shambhala la obra avanza pasos agigantados en cuanto a tematización es por eso que esta vez les traemos un vídeo colaborativo en donde los usuarios de pack nos brindan las mejores imágenes de la obra si quieres ver imágenes actualizadas día a día no dudes en visitar este apartado ah no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!